El día domingo 20 de agosto, se registraron fuertes rachas de viento que tiraron cinco árboles en la capital. Así lo indicó el director de Protección Civil, Daniel Hernández Rojas. La máxima ráfaga o el promedio que estábamos encontrando era hasta 50 kilómetros por hora, lo cual nos generó un conflicto en riesgo de árboles espectaculares, señaléticas, anuncios. Aseveró que se tuvo un operativo conjunto entre Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras áreas. Esto para salvaguardar la integridad de la población. Pudimos estar en presencia de cualquier riesgo que pudiera haber para poder mitigar. Cinco fueron los árboles que cayeron de dimensiones considerables. Pedro Moreno, el de la carretera 57 y eje 126. Tuvimos en Juegos Olímpicos y Benigno Arriaga, amanecimos a las primeras horas de esta mañana. Una sola caída de árbol representó un verdadero riesgo para la población. Tuvimos nada más una caída en el área de Muñoz, cerca de Muñoz, donde un árbol se desprendió y sí hubo una afectación en la base, digamos, en el pavimento, y cayó sobre el tendido de los cables, pero oportunamente eliminamos el riesgo. Producción Osvaldo Martínez, Información, Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.